Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, enviado soy cambiar un mundo de dolor por un mundo de más. Ve a ti que de mí, hacer la realidad. Ayúdame, Señor, a ser tu voluntad. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de más. Ve a ti que de mí, hacer la realidad. Ayúdame, Señor, a ser tu voluntad. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de más. Ve a ti que de mí, hacer la realidad. Ayúdame, Señor, a ser tu voluntad. Amén. Amén. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de más. Ve a ti que de mí, hacer la realidad. Ayúdame, Señor, a ser tu voluntad. Amén. 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 Amén.